50 años antes de Jesucristo, tras conquistar la Galvia, Egipto e Hispania, César lleva el nombre de Roma hasta la isla llamada Britannia. Increíble, creo que les molo a los dioses. Me pregunto si podremos resistir eternamente. Sin embargo, en la Galia existe una aldea que lo ha conseguido. Bueno, Kudurix, ya ha amanecido y en el campo madrugamos. Pero yo vengo de Lutecia y allí nos acostamos a esta hora. No me deis la brasa, brincaos. Os presento a buen tórax. Encantados, sacudámonos la mano. Obélix. Qué guay, vamos a Britannia. Tienen romanos nuevecitos allí. Tranquilo, bonito. Volveremos pronto. Bienvenidos a Andinium. Me habían dicho que todas las bretonas eran unos cardos, pero esta no está mal. Sí, es bonita. Además, el negro le sienta muy bien. Creo que le caigo gordo. ¿De verdad le quieres gustar a Miss Mandona? Regálale algo, eso siempre funciona. ¿Y a los que han desembarcado clandestinamente con un arma secreta en un barril? Excelente noticia, ¿no es cierto, queridos míos? ¿Pero qué estás haciendo? Lo estoy probando. Ha sido un sorbito. Contrataremos como mercenarios a los normales. Dicen que esos guerreros no conocen el miedo. ¡Bandilla de bufones! ¡Bandilla de bufones! ¡Bandilla de bufones! ¡Bandilla de bufones! ¿Se paga bien el trabajo de verdugo? No se enfade, siempre me ha picado la curiosidad. Hay pocas oportunidades de conocer a un verdugo en la vida y cuando ocurre casi siempre es por última vez. ¡Bandilla de bufones!